Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luce Movimiento de Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje de los ángeles a través de las cartas. Esta semana vamos a ocupar lo que es estas cartas, que son el oráculo de Arcángel Miguel, que son la verdad muy lindas, y como les he dicho varias veces, también las venden, bueno, estas no las he visto en Sunburst, pero sí en los tarot del mundo, bueno, y también lo he visto en Internet, entonces por si alguien los quiere comprar, los pueden comprar también en Internet. Ok, bueno, la primera carta es, cree y confía, dice, antes de irte a dormir por la noche, di, Arcángel Miguel, entra en mis sueños y reemplace el miedo con fe y confianza, lléname de fuerza, valor y seguridad. Esta es la carta que nos salió. Lo que nos quiere decir es que confiemos exactamente en lo que ellos saben que es mejor para nosotros, porque muchas veces no confiemos, les pedimos ayuda, pero creemos que las cosas se tienen que resolver de la forma que nosotros queremos y no de la manera que ellos saben que es la mejor, porque lo que hacemos nosotros es bloquear esa ayuda, la pedimos, pero al mismo tiempo la bloqueamos con nuestros miedos, entonces nos pide que hagamos una carta y que pensemos todas las posibilidades que nosotros como que no confiamos que puedan ser, entonces que todas esas posibilidades que nosotros digamos, no, es que no se puede resolver de esta ni de esta, o sea, de una forma infinita de posibilidades que creemos que no se puedan resolver, que las escribamos y entonces la quememos y en verdad entreguemos las cosas a los ángeles para que ellos nos ayuden a resolverlas. La siguiente carta es esta, que dice, usa tu imaginación y verás la respuesta. Dios, gracias por otorgarme la sabiduría y la creatividad para ver los milagros de forma nueva e inesperada. Agradezco, acepto y aprecio tu ayuda y nos pide que creamos obviamente soluciones inesperadas. Muchas veces soltamos, pero al mismo tiempo volvemos a tomar el problema en nuestras manos. Decimos, sí, sí, ayúdame, pero yo quiero resolverlo de esta forma, o sea, no repites muy parecido a la anterior, porque nos dice que creamos y que confiemos, que en verdad soltemos las cosas, porque no estamos acostumbrados a soltar las cosas, estamos acostumbrados a resolver cada uno sus problemas. Les voy a poner un ejemplo, yo les comentaba que tengo un trabajo, me dedico, en este caso soy subgerente de ventas, entonces pues obviamente nos dedicamos a vender y quiera o no siempre hay como ciertos problemitas por ahí. Entonces lo que nos recomiendan siempre es pedir ayuda. Yo siempre estoy pidiendo y pidiendo ayuda y al final la verdad todo se resuelve de la mejor manera. Y obviamente sostenerse y elevarse y saber que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, que pues en verdad ellos saben que es lo mejor y a veces a lo mejor si tenemos ciertos problemas, yo confío en que, bueno, tengo que aprender de esa situación. Y bueno, eso también va con la otra carta que nos dice, tú creaste esta situación y tienes el poder de cambiarla. Gracias por dejarme recargarme en tu fuerza y recordarme mi propio poder personal. Por favor guíame hacia la manifestación y sanación de acuerdo con la voluntad divina, creando paz y bendiciones para todos los involucrados. También esto nos hace mucho hincapié en los ángeles, que cuando no les hacemos caso, por ejemplo, de dejar una pareja, dejar un trabajo, alejarnos de ciertas personas, empiezan a pasar problemas en el trabajo, empiezan a suceder problemas con la pareja, problemas con el amigo, porque ya nos estaban diciendo desde antes que por favor dejáramos a esta pareja, que por favor dejáramos este trabajo. Y lo que hacen obviamente es generar, por decir, cierto problema para darte ese empujón a separarte del trabajo que tanto, pues que tanto te niegas a dejar, porque estamos dentro de una zona de confort, porque nos negamos a dejar una pareja, porque también sentimos que ya no vamos a encontrar a nadie más, porque sentimos que es la única pareja que vamos a encontrar y pues ya no va a haber alguien más. Y muchas veces lo único que hacemos es quedarnos ahí por, porque simplemente nos da miedo ver que hay más allá. Entonces nos dicen, bueno, confía, cree y vas a ver que dando ese pasito adelante. Lo único que va a haber es solo amor y cosas muchísimo mejor, que no nos atrevemos a dar ese pasito, simplemente nos empujan. Entonces, pues no esperamos a que nos empuje y por favor empiecen a hacer, que es lo que normalmente los angelitos nos dicen, por favor hagan. Y algo para empezar a hacer y darles un, a dar ese empujoncito, pero de una forma amorosa, es lo que ponemos ahorita a su disposición, lo que son. Ahorita estamos haciendo unas tacitas. Esta es la taza de Saint Germain. Este es el símbolo de Saint Germain. Es la cruz de Saint Germain. Para los que no lo conocen, bueno, él es el maestro de la transmutación. Él empieza sus decretos con yo soy, que eso es lo que obviamente nos hace uno con el Padre. Y al hacernos uno con el Padre, reconocemos lo que somos. Y al reconocer lo que somos, nos empoderamos. Y al empoderarnos, lo único que hacemos es hacernos uno con el Padre y reconocer en verdad que somos uno con él. En este caso, pues todos somos dioses. Y dice, en cada átomo que del amor resulta, el Hijo de Dios despierta. Lo que nos dice Saint Germain es que le pongamos átomo siempre de amor a todas las cosas, porque de esa forma se manifiesta de manera amorosa. Existe un libro que se llama El Libro de Oro de Saint Germain, donde nos da muchos decretos para la salud, para la abundancia, para la prosperidad, porque nosotros estamos acostumbrados a manifestar desde nuestra carencia. Por eso siempre nos llegan cosas malas. Entonces, él te enseña a manifestar dentro de tu yo soy, de lo más superior. En este caso es el amor, la abundancia, la salud perfecta, todo perfecto. Entonces, él es el maestro para ayudarnos a manifestar un día de la manera más perfecta, un día que nos sintamos lo más elevado, que siempre nos dicen los ángeles. Elévate, siéntete hasta arriba, porque ahí cuando somos luz y cuando somos todo amor, nada nos puede tocar. Y como nada nos puede tocar, la oscuridad no se nos puede acercar y nosotros lo hacemos al revés. Nos sentimos muy, ay pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ya me metí en un problema con mi jefe, ya me metí en un problema con mi pareja, ya me metí en un problema con mi amigo. Entonces, vamos al revés nosotros. Entonces, ellos nos dicen que empecemos a decretar desde el yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy luz, para que subamos nuestra energía y así se manifiesten los resultados de una forma más poderosa y potente con los decretos de Saint Germain. ¿Ok? Y les voy a enseñar otra tacita que también es muy poderosa, que es esta del cubo de Metatron. Quien no conozca, bueno, es otro de los arcángeles Metatron que no es muy conocido. Lo que nos dice, honra tu sensibilidad, abre tu corazón, arcángel Metatron. Él ayuda mucho a los niños que son demasiado sensibles, bueno, y a los que también ya no son tan niños, en su momento ayuda más a los niños porque les ayuda a no sentir esa sensibilidad como una debilidad, que es lo que nos han enseñado en esta sociedad, que el ser sensible es una debilidad. Cuando es al revés, la sensibilidad te va a ayudar a ser más fuerte y lo que hemos hecho es negado esa sensibilidad. Entonces, más bien ahorita lo que hay que hacer es más abrir esa sensibilidad, pero aprenderla a ocupar. Yo también cerré mucho esa sensibilidad porque yo soy un... también soy demasiado sensible. Bueno, de niña era así súper sensible. Me hacían llorar, me decían de cosas y yo, bueno, me la pasaba llorando cada rato hasta que dije, no, se acabó, no me van a volver a hacer llorar y me cerré. Entonces, pues ahorita estoy en eso de seguirme abriendo. Entonces, muchos lo han hecho así. Como son muy sensibles, lo que hacen es cerrarse y ahora el trabajo es volverse a abrir y si ya estás abierto, simplemente aprende a ponerte tu burbuja violeta para que nada, que no sea amor te llegue y lo que te está llegando del otro, aprendas a decirle al otro cómo se siente el poder ayudarlo, porque eso es un don que tú tienes para venir a ayudar a las personas y no lo estamos ocupando de una manera correcta. Lo estamos simplemente bloqueando y diciendo, ay, no, es que no me gusta sentir esto, no me gusta sentir aquello. Y lo que hay que hacer es empezar a ayudar a esas personas que se te acercan y por algo lo estás sintiendo. Si lo estás sintiendo es porque les tienes que ayudar, porque ahora sí que estamos aquí para ayudar. Y bueno, es como te acercan solamente a las personas a las que tú puedes en ese momento ayudar. Muchas veces por miedo, ay, no, es que no sé qué le voy a decir, no sé qué le voy a... ¿qué tal que si le aconsejo mal? Entonces siempre te dicen, tú fluye y por algo estás ahí. O sea, tú eres un canal perfecto a través del cual los ángeles y el padre está manifestando su voz. Y simplemente si no, si tienes miedo de decirle algo, entonces simplemente escucha y diles que yo siento que te sientes así, mira, no te sientes así. Traten de ayudarlo de una manera amorosa, pero no a partir de ustedes, sino dejen a un lado su personalidad y empiecen a sentir. Y cuando empiezas a sentir, es ahí cuando los ángeles entran y empiezan a ayudar. Y no somos nosotros más que un canal perfecto a través de los cuales van a empezar a ayudar. ¿Ok? Y nuestro... Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño cierre que es este, que fue la primera carta que nos dice cree y confía, porque la verdad nadie cree, nadie confía, pues entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Y la otra es, usa tu imaginación y verás la respuesta. Siempre nos dicen que por favor no les digamos cómo resolver el problema, simplemente lo soltemos y ellos van a saber cómo resolverlo. Sea cual sea la situación, aunque nosotros pensemos que sea una situación muy fuerte, que es una situación que se resuelve aquí dentro del trabajo. Dices, no, bueno, es que esto lo resuelvo con mi familia, yo, esto lo resuelvo lo de mi trabajo, yo, ¿no? Es siempre pedirles ayuda. Y tú creaste esta situación y tienes el poder de cambiarla. Todo nuestro mundo nosotros lo creamos y lo creamos para seguir aprendiendo, para seguir evolucionando. Todos somos maestros, todos somos alumnos. Simplemente el día en que te des cuenta de por qué creaste ese problema, por decir, en mi caso que creé un maestro, que tenía, yo tenía como que confiar en mí misma, en que podía poner ciertos límites, en que yo podía confiar en mi sensibilidad, en que yo podía poner, como tener otra pareja, creerme, pues creerme merecedora de las cosas, porque yo no me creía que merecía muchas cosas. Y como mi autoestima estaba por los suelos, pues muchas veces, pues, me dejé de muchas personas, me ponía así, sí, como tapete de decir, ay, no, pues sí, casi, casi, ¿qué quieres que haga? Esto lo hago para que no me dejes. Entonces, la verdad, los invito a quererse, para empezar, ustedes mismos, no poner antes a alguien antes de ustedes. Entonces, simplemente es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Si esta persona quiere compartir conmigo esto, pues adelante. Y si no, bueno, estás en tu derecho de irte, estás en tu derecho de elegir con quién estar y con quién no estar. Y no pasa nada si estamos solos o solas, o sea, estamos aprendiendo a estar con nosotros mismos. Hay unas personas que les da miedo estar con ellas mismas, pero yo creo que es lo más lindo que puede haber, porque lo que pasa es que te estás conociendo a ti mismo, a ti misma. Y el problema es que a veces no nos queremos ni nosotros mismos, o sea, nos da miedo entrar en nosotros porque vemos nuestros defectos. Pero no se trata de temerle a nuestros defectos, se trata simplemente de enfrentar lo que nos está pasando y de ahí trabajarlo. No se vale simplemente cerrar los ojos y decir, no, yo no quiero ver mis defectos. Simplemente yo creo que es darte cuenta de ellos y seguir adelante, aprendiendo de ellos y evitando volver a repetir eso. Porque en mi aprender también volví a repetir varias cosas, pero como yo ya estaba atenta a lo que a mí me pasaba recurrentemente, lo que hice simplemente fue darme cuenta que lo volví a repetir. Entonces dije, bueno, lo que tengo que aprender es a darme mi lugar, a decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y bueno, en ese camino estamos y bueno, en cualquier cosa pues aquí estamos. Ah, se me olvidaba. Dentro del camino también yo encontré, bueno, muchas agendas, muchos libros y por decir ahorita ponemos a su disposición este tipo de libretita, yo lo que hacía era escribir lo que quería. En este caso, bueno, este mes lo que yo quiero es sentirme saludable o soltar un apego hacia cierta persona, hacia el trabajo, encontrar un nuevo trabajo. Entonces yo lo que hacía era ponerlo, decir, bueno, en esta semana yo quiero encontrarme a esta persona. En esta semana lo que yo quiero es vender tanto. En esta semana lo que yo deseo es sentirme bien, sentirme saludable. Entonces escribir lo que tú deseas, lo pueden escribir desde el yo soy, que es la verdad como un decreto muy poderoso de yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz. O yo soy decretando que de aquí a partir de este momento lo único que va a venir a mí son cosas buenas, amorosas, dejo a un lado toda posibilidad de pues de cosas malas. Digo, hay cada quien hace su decreto y lo haces desde el corazón y cuando lo haces desde el corazón, las posibilidades para que se te dé todo eso, pues son muchísimo mayores. Y no lo estamos haciendo al revés de que, ay, me siento mal, ay, me duele aquí, ay, no sé qué. Entonces pues los invito a decretar. Digo, igual lo puedes hacer en una hojita, pero bueno, yo lo hice en varias agendas. En este caso, bueno, les ponemos a su disposición esta agenda. En dreams.soloelamorerreal. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y cualquier cosa, pues ahí estamos viendo. Los quiero, los vemos la próxima semana. Ah, bueno, y las pulseritas también están a su disposición. Esta es una pulsera de abundancia, que es dorado con rosa. Es un cuarzo rosa y están programadas exactamente para que te sientas próspero, en paz, armonía y vayamos siendo lo más elevado de nosotros mismos y dejemos de creernos que no valemos nada y que no merecemos. O sea, hay que empezar a sentirnos merecedores de las cosas y así van a ver cómo se van a manifestar cosas mucho más amorosas en su vida. Ok, los amo y y los veo la próxima semana. Besos. Bye. 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 Bye.